¿Cómo ve el efecto Podemos? Porque, bueno, Esperanza Aguirre, en las últimas horas. Bueno, el viernes dijo algo así, como ellos ganan, se acabó la democracia, se acabó el votar, se acabó la libertad y ahora, directamente, si gana Podemos, bienvenidos al infierno. Alguna opción política que promete el cielo en la tierra. Pero de la misma manera que no hay duros a cuatro pesetas, en política no hay soluciones mágicas a los grandes problemas. Y la experiencia ha demostrado demasiadas veces que quien promete el cielo suele traer el infierno para los demás. Aunque eso sí, suele reservarse el cielo para sí mismo. Debemos criticar el populismo de los que en Bruselas votan a favor de que los presos políticos sigan en la cárcel en Venezuela. Alto y claro. A los de Podemos les gusta que haya presos políticos. Y hoy no diré más de ellos. Que no es poco. Esta situación de crisis, desapego hacia la política y demás quieren oír. Pero luego ellos dicen una cosa pero viven de otra forma y practican de otra manera. Es que claro, yo llevo meses escuchando como un mantra lo de la casta. La casta y resulta que la casta, a ver aquí quién es la casta. Porque es que uno tiene dos pisos, el otro tiene 400.000 euros en la cuenta corriente. O 700.000. O 700.000. Bueno, otro tiene, resulta que cobra 15.000 euros al mes. Y yo vivo de alquiler, vivo de mi sueldo y resulta que la casta soy yo. Entonces yo creo que también Esperanza Aguirre se refería un poco a ese discurso que es un discurso que en el fondo es un discurso falaz. ¿Usted no cree también que hay una especie de operación? Dice, es un nuevo partido, un nuevo partido que surge, que descoloca a los partidos clásicos. Y hay una especie, no sé si decir, de estigma permanente respecto a Podemos. Bueno, me contaba el otro día alguien de su partido y Cristina Cifuente borró los tuits de Pablo Iglesias. No sé si los ha borrado, no los ha borrado, los tuits de su relación con Pablo Iglesias. Hay como una especie de miedo ahora a decir... Eso ya le digo que es completamente mentira, es completamente absurdo. Yo, además, creo que lo acabo de decir hace un momento que me... Pero ¿cómo voy a borrar los tuits si me invitó a ver The Wire en el sofá de su casa y lo he dicho públicamente? Y a punto es... Bueno, a su casa no, pero a la tuerca es verdad que sí que pensaba haber ido. Lo que pasa es que al final, pues no. Me invitó también... Pero no cree que hay una cierta desproporción, quiero decir. Me invitó también, Antonio, a dar un paseo por Lavapiés. Que ya eso ya me pareció un poco excesivo. ¿Por qué? Pues porque era un momento en el que había mucha tensión en Lavapiés. Y a mí me parecía que ir yo a dar ese paseo, pues podía entenderse como una provocación. Y creo que también en el cargo de delegado del gobierno hay que actuar con responsabilidad y no hacer demasiadas cosas que puedan ser frívolas. Es más, desde la izquierda la van a criticar porque van a decir que usted ha sido el símbolo en Madrid de la ley Mordaza y de la represión, por ejemplo, de las manifestaciones de los indignados. Bueno, yo lo que he sido el símbolo es de la ley que se tiene que cumplir. Y además, al margen de opiniones, yo creo que lo que importa son los datos. Cuando yo hablo de ley Mordaza y cuando que si aquí se ha reprimido, en fin, represión. Mientras yo he sido delegada en Madrid, en los tres primeros años, 2012, 13, 14, ¿sabe cuántas manifestaciones ha habido? 10.381. Un clásico. Y en lo que llevamos de año aproximadamente unas 400. Es verdad que hay que decir, y yo lo tengo que decir, que afortunadamente la inmensa mayoría de ellas han sido completamente... ¡Gracias!